Bolivia Internacional participó en una sesión fotográfica. Jocelyn Toro está contando los días para su viaje a Tokio, donde competirá en el certamen Miss Internacional. Sí, una gran producción fotográfica sobre la naturaleza, sobre hojas, algo ecológico, las hojas. Y bueno, muy contenta porque el calor, la primavera, estamos en esta época, así que feliz de estar aquí en esta sesión de fotos. Bueno, me estoy yendo a fines de octubre, ya no falta nada, ya en el próximo mes de hoy ya casi todo listo está. Síganme día a día por Unitel. Síganme día a día. Síganme día a día.